Bueno, Diego, primero empezamos con la noticia de hoy. Enhorabuena porque no todos los días uno es llamado por la selección. Muchas gracias. ¿Qué has sentido? Bueno, pues al principio la verdad es que ni me lo creía. Estaba un poco en estado de shock porque, vamos, para un jugador joven recibir esa llamada, aunque sea de lista de reservas, pues es un premio increíble. Y bueno, pues muy agradecido y ahora pues aprovecharlo e intentar aprender lo máximo de esos días. ¿Qué esperas de esos días? Pues como he dicho, aprender lo máximo, aprender de grandes profesionales que voy a tener la suerte de entrenar con ellos y llevarme pues un buen recuerdo. ¿Qué esperabas? Bueno, pues al final yo creo que estas cosas ni te las planteas y menos siendo tan joven. Al final cuando lo he visto la verdad es que no me lo esperaba, pero cuando se me ha presentado esta oportunidad y las oportunidades en la vida. Cuando se me presentan hay que aprovecharlas. Bueno, estamos en una portería en la que has pasado, yo en un Césped en el que has pasado muchas, muchas horas. Lástima el final, ¿no?, de la temporada. Sí, la verdad es que ha sido un final muy desgraciado y muy poco merecido, yo creo. Por todo el esfuerzo que hemos hecho durante toda la temporada, yo creo que el Rayo se merecía más. Se merecía estar en primera división mínimo, vamos. Y pues bueno, remar tanto para morir en la orilla y más por todos los partidos que se han dado. Se te vienen a la cabeza muchos partidos y bueno, ha sido una pena. La verdad es que, pues bueno, como yo creo que todos los rayistas estamos bastante jodidos. Y lo único, pues bueno, la noticia de hoy que sí que verdad que ha sido una noticia positiva. ¿Qué ha faltado? Pues yo creo que sobre todo en esos últimos momentos, en algunos partidos, pues bueno, saber mantener la calma y tener esos, sobre todo con esos empates que nos han hecho en los últimos minutos, tener también esa pizca de suerte. A lo mejor en esos últimos minutos los otros oponentes tienen oportunidades pero no la meten y en nuestro caso, pues todas las oportunidades que han tenido en los últimos minutos, pues las han metido. Y bueno, al final yo creo que una pizca de suerte siempre hace falta en la vida y este año el rayo no lo ha tenido. Termina el partido, termina el año, termina la temporada y ¿qué siente un jugador cuando ve que toda la afición, en vez de reprochar, lo único que hace es mandar cariño? Yo creo que es un ejemplo, en todos los sentidos. En el sentido de respetar a las demás aficiones, de apoyar a su equipo, pase lo que pase, es un ejemplo a seguir por todas las aficiones. Y al final, pues bueno, yo creo que a todos los jugadores se nos vio llorando, pero sobre todo por, claro, porque habíamos descendido, pero sobre todo por esa gente que ha estado animándonos durante todo el año, que la verdad es que se te cae el alma. Cuando ves que siguen animando a pasar el descenso, yo personalmente, vamos, no pude, sí que se me ha caído alguna lágrima porque era imposible que no se te ha caído para. ¿Qué te vas a llevar de este año? Todo. Yo creo que desde el primer día he aprendido muchísimo, tanto del cuerpo técnico como de los compañeros. He tenido la suerte de jugar muchísimos partidos con el Rayo y todo el aprendizaje, tanto dentro como fuera del terreno del juego, para mí va a ser para siempre. ¿Seguirás al Rayo? Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo creo que, ya lo he dicho en la entrevista con los compañeros de Unión Rayo, el Rayo tiene que volver cuanto antes a su sitio, que es primera división, tanto por club como por afición. Y está claro que la próxima temporada, esté donde esté, voy a seguir al Rayo, vamos, a muerte. ¡Gracias!